¿Mi objetivo? Menos arrugas, más firmeza. L'Oréal Paris crea el nuevo Revitalift, con resultados visibles desde 4 horas. Acción 1. Los nanosomas de prorretinol A penetran a profundidad para actuar en el corazón de las arrugas. Acción 2. Dermolastil. Innovación L'Oréal. Para actuar sobre la firmeza con resultados espectaculares. Menos arrugas, más firmeza desde 4 horas. Objetivo alcanzado. Nuevo Revitalift de L'Oréal Paris. ¿Quién habla de lifting? ¿Quién habla de lifting?